Hoy quiero mostrar este video donde yo estoy ganando dinero con ellos y quiero compartir contigo. Si tu quieres ganar dinero conmigo yo voy a dejar un enlace a este video para que tu puedes registrar conmigo y juntos ganar dinero. Ahora empezamos con Firefox y quiero mostrarte cuanto estoy ganando con ellos y como funciona y quiero mostrar también mi saldo que yo tengo con ellos y yo he cobrado unos cheques ya con ellos. Hacemos clic en enlace y voy a login. Si tu no has registrado todavía y hago clic abajo este video en enlace y tu registres, registrate gratis y sin costo alguno. Ponemos la contraseña y login. Ok ahorita ya estoy aquí dentro. Aquí tengo mi balance. Lo voy a mostrar ahorita. Son 41 dólares con 37 centavos. Ese es mi balance todavía y no he cobrado todavía. Y ahorita quiero enseñarte mi balance con ellos. Ok ese que yo he cobrado ya con ellos. Mira. Todo ese que yo hice ayer. Eh 25 centavos. Todavía está pendiente. Este. Todo este que yo he hecho. Todo pagado. Mira aquí pagado. 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 Todos son esos. Pagados. Y está acreditada mi cuenta. Y como hacerlo. Y ahorita voy a mostrar como ganar dinero con la compañía. Primero vamos a ir hasta aquí en la home page. Y aquí aquí ganas dinero. Es como por ejemplo este emazán. Este emazán card. Gift card. Dice que participe y registrar con ellos. Y te da un chance. Te da una oportunidad de ganar 100 dólares emazán gift card. Si tú ganas o no. Pero la compañía siempre te va a pagar un. Un porcentaje. Como por ejemplo aquí hay un dólar. Aquí es. Un dólar. Cuando yo quiero este dólar en mi cuenta. Si quiero ganar este dólar. Primero voy a hacer clic aquí. Solo mostrarte. Y no, no lo hagas. No lo voy a hacer. Ok. Aquí está. Todo ese. Esa pregunta. Tengo que responder. Pongamos aquí. Dice. Si tú. Si tú. Tu compras en emazán.com. Ponemos que sí. Y así. Contestando las respuestas. Estás. Entonces. Solo quiero mostrar. No lo voy a hacer ahorita. Porque. Si no. El. El video. Se va a hacer muy largo. Entonces. Entonces. Ahorita voy a irme. Entonces. Cuando ya está. Estás registrado. Y. Si tú. Solo registras. Y no. No va a hacer confirmar. No te va a hacer recibir. Tu crédito. O tu. Tu porcentaje. Tu ganancia. Siempre. Vas a hacer. Donde dice. Submit. Perdón. Aquí. Submit. Y. Te va a salir. Un. Un ventanita. Y confirmar. Y tú. Esperas. 24 horas. Te van. A dar. Un crédito. En tu balance. En tu. Y con tus ganancias. Entonces. Es todo por hoy. Amigo. Espero que. Gusto este video. Pongan like. O me gusta. Para que. Podemos. Hacer más videos. Gracias. Gracias.